Los hechos se presentaron en la carrera 21 con calle 37 cuando una mujer que se movilizaba en una motocicleta fue alcanzada por un sujeto que se movilizaba también en un vehículo similar con la intención de robarla. Le están alquilando la moto a los vecinos para ir, para los venezolanos, se la adquieren y ellos se la pagan robando el moto. Cuando el sujeto intentaba apurarse de los elementos de valor de su víctima, varias personas, entre ellas algunos obreros de un edificio en construcción, reaccionaron evitando el hurto y como se aprecian estas imágenes, procedieron a incendiar la moto, el presunto atracador. ¿Qué opina usted, Darío, de esa quema de la moto? ¿Qué opina? No, bueno, bueno. Bueno, listo. Que le robó el celular a una señora y la gente lo vio y le quemó la moto. Bien hecho, los eran cascados. La mujer fue remitida a un centro asistencial debido a algunos golpes que sufrió cuando el sujeto intentó despojarla de sus pertenencias. Sí, se voló. Salió corriendo, dicen los testigos, salió corriendo. Aunque el ladrón escapó, es un nuevo caso en que la comunidad se justicia por cuenta propia contra delincuentes que son sorprendidos cuando actúan en las calles de Bucaramanga.